Entonces termina Buscadores, ¿y seguís enganchado? Sí, ahí en realidad un poco lo que me pasa, siendo súper honesta, lo que me pasaba ahí es que, bueno, yo ya estaba recibida, económicamente no llegaba a fin de mes, trabajaba lo que quería, pero muchas horas, yo trabajaba de lunes a viernes y después me iba a los fines de semana, estaba en el vivo asistiendo en la producción, estuve en el piso, hacía las notas, me iba, manejaba el auto, o sea, para mí fue un momento en el que un poco me explotó la cabeza, dije, yo no puedo estar trabajando todas estas horas, no llego a fin de mes, estoy recibida, y ahí empecé a hacer cursos, hice un curso de technical marketing y empecé a mandar currículums a laboratorios, a call centers, fui a una, esto también lo contaba el otro día, fui a una red de cobranzas de las más grandes de este país. Acá podés nombrarla. Para hábitat. Si no querés nombrarla, hábitat. Acá como no tenemos publicidad, podemos nombrar todo lo que queramos. Era para vender publicidad. Bien. Y yo quería laburar, y bueno, me acuerdo que del call center me llamaron y dijeron, ta, o sea, tu experiencia es como en televisión. Claro, era raro mi currículum, porque lo único que yo tenía de experiencia laboral era televisión. Pero al mismo tiempo vos querías laburar, vos necesitabas trabajar. Yo me quería mantener sola. Yo no quería que mis viejos me dieran más plata. Me acuerdo que me pasaban 5 mil pesos todos los meses, y yo ya no quería más. Entonces yo hice un quiebre y dije, no, o sea, yo quiero laburar, quiero llegar, y bueno, y la comunicación irá por otro carril. Yo quiero laburar en X trabajo, y si me sale un programa iré, y si no, no iré. O sea, no quiero, porque realmente es desesperante cuando vos ya estás recibido, pasaste por un montón de lugares y como que las cosas, viste, como que no se te dan. Estaba en un lugar en el que hacía un montón de laburo, pero no me daba económicamente, no me podían pagar más. No sé, viste, la vida misma, lo que nos pasa a todos, todo el tiempo. Eso te iba a decir. Chicos, yo no me estoy, o sea. No, pero además, eso te iba a decir. Concretamente los que laburaban comunicación. A mí me pasa, por ejemplo, que en determinado momento yo hice esa cuenta, y dije, está, listo, yo en comunicación no voy a poder sobrevivir 100% la comunicación. Entonces, ¿qué hago? Tengo un trabajo que tiene que ver y no tiene nada que ver con los medios, por un lado, y además trabajo en los medios. Trabajo en radio, que fundamentalmente trabajo, trabajé siempre en radio, y bueno, y ahora hago alguna cosa más de redes sociales. Pero es la realidad de muchos comunicadores que ven en pantalla también. Porque en el caso, por ejemplo, yo siempre lo pongo porque es parecido a lo que me pasa a mí. Coco Cháue, porque lo ha contado también. Coco trabaja en una empresa privada de algo que no tiene nada que ver con lo que la gente después ve en la tele. Porque para construir un sueldo hay que, bueno, hay que comer y hay que pagar las cuentas. Y es así. Es así. Es por ahí. Es así, tal cual, tal cual. Y bueno, ahí medio que hice un clic, trabajé un tiempo, empecé a hacer, bueno, cursos, ¿no? Bueno, fui a este de técnica, el marketing, me recibí. Después hice un curso de inglés para trabajar ese inglés con el que yo estoy tan negada. Y en ese momento me encuentro con el, en ese momento era el director de comunicación del Ministerio del Interior. Entonces yo, en ese momento que estaba tirando currículum por todos lados, no sé qué estábamos hablando, me dijo que estaba buscando una periodista, le dije, yo estoy buscando laburo. Llevé currículum, presenté, tuve una entrevista, me contrataron, había una vacante para el área y trabajé en la unidad de comunicación del Ministerio del Interior. ¿Qué era lo que hacías vos ahí, en ese momento? ¿Te acordás? Algo, lo que se puede contar. ¿Qué es todo? Escribía, conducía actos, trabajaba. ¿Cómo hiciste la conducción de actos? Sí, claro, creamos el área audiovisual en la unidad porque no existía, comunicados, las entrevistas con las autoridades, todo lo que vos te puedas imaginar que tiene que ver con la comunicación institucional a la interna y a la externa de un ministerio que en ese momento no tiene que ver con, era otra historia, ¿no? Porque hoy es inviable también para mí. Y bueno, ahí me llamaron para ir a TV Ciudad en un momento. Pará, ¿cuánto tiempo estás ahí en el Ministerio del Interior? Ay, 2013, 2013, 2014, 15, sí, capaz que estuve, capaz que tuve cuatro años. Cuatro años. Capaz cuatro, cinco, cinco no, capaz que cuatro años. Pero medio, porque en el 17 creo que te llama TV Ciudad, en el 17. En realidad en el 17, no, antes me llama TV Ciudad, 16. 16, 16, sí, 16 me llama TV Ciudad. Bien, bien. Más menos, te estoy diciendo. No, no, está bien. Porque en un momento yo estuve en Canal 10, en TV Ciudad, en el Ministerio, o sea, en un momento salía a las 7 de casa y llegaba a las 11 de la noche. Esa era la pregunta que te quería hacer, digamos, ¿cuánto tiempo conviviste con eso? Era, de alguna manera, tu vuelta a pantalla, ¿no? En TV Ciudad es mi vuelta a pantalla. En TV Ciudad es mi vuelta a pantalla. Sí. Pero eso convivió con el Ministerio del Interior. Un tiempo, sí, sí. Sí fue durísimo. Y después con la mañana en casa y yo ya después. ¿Las tres cosas llegaste a hacer juntas? Sí, llegaste a hacer las tres cosas en un momento. No, no, no estaba en mi casa en todo el día. ¿Para cómo fue la llamada TV? Porque nada era seguro tampoco. Claro. Entonces, ¿la llamada TV Ciudad? ¿Cómo llega la llamada TV Ciudad? ¿En realidad vos te presentás algo? No, yo tenía un proyecto, yo tan camisetera del interior, que lo tengo hasta el día de hoy. Lo he presentado en todos lados. Yo quiero ir a viajar, yo quiero ir al interior, profundo. Yo había presentado un proyecto para transmitir festivales, para transmitir en vivo, ¿no? En este caso por TV Ciudad. Como yo conocí a Andrés Rodríguez desde Nepal y sabía que Andrés estaba en TV Ciudad, fui con mi proyecto. Entonces, ese proyecto no se llevó a cabo, pero sí me recordaron que estaba yo ahí en la vuelta y me llamaron para hacer una carrera, la San Felipe y Santiago. Fui a la carrera y dije, yo acá no vengo solo por la carrera, yo vengo para que después de esta carrera se me abran otras puertas en este canal. Fui tipo, ping. Eso que estás diciendo para mí, eso que estás diciendo para mí, es como una... Para grabárselo en la cabeza de cualquier estudiante que esté en este momento mirando o escuchando esta nota. Es eso. Es un... Bueno, me llamaron para esto, tengo una oportunidad, me voy a preparar, lo voy a hacer lo mejor posible porque de acá no quiero que me saquen más. Claro, es como proyectarte también. Después no está en tus manos, pero por lo menos darlo todo. Yo me acuerdo que me imprimí. Le dije, mirá, yo te prometo que... O sea, te voy a ser honesta, no tengo idea, no corro ni con suerte en los news, pero me pongo a estudiar ya. No, de hecho tengo problemas con los news. No, también muchos. Impresión, todo, los corredores, taca, 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 me los estudié todos. Me acuerdo de ir en una camioneta en la transmisión. ¿Quién va primero? O sea, está siguiendo absolutamente todo y cuando termina la transmisión, me llama Germán Castiglioni, un productor de TV Ciudad, me dijo, nos encantó tu laburo, te vamos a volver a llamar. Y cuando me dijo eso, yo te juro que iría a la Rambla y te digo, acá me lo dijo. Me acuerdo de salir, llamar a mamá y decirle, mamá, me dijeron que me van a volver a llamar. O sea, la felicidad que yo sentía por la tarea cumplida, porque les había gustado y porque me habían dicho que me iban a volver a llamar, golazo. Y yo estaba convencida de que me iban a volver a llamar porque me lo dije, está, listo. Y ahí me llamaron para hacer carnaval cuando Cecilia Olivera se fue de carnaval a Canal 12. O sea, también, ¿viste? Las oportunidades y los recambios en la tele. Lo mismo, Andrés me llama y me dice, Noe, faltaban pocos días porque lo de Cecilia había sido de un momento a otro, le surgió la oportunidad y le agarró, obviamente. Me dice, ¿cómo estás para hacer carnaval? Le dije, no tengo idea, pero me pongo a estudiar ya. O sea, honesta. Porque no te decís, ah, no, me la sé toda. No, la verdad es que no, pero te prometo estudiar a partir de ahora. O sea, tengo muy poco carnaval encima. Nací en un lugar donde el carnaval... No picaba. O sea, si bien a mí me gusta y todo, pero está, no tengo como, no es que me críe yendo al teatro de verano ni no te la voy a mentir. O en todo caso lo empezaste a agarrar a partir de ese momento. Sí, sin duda. Sí, veía el concurso y todo, pero está, nada, como para cubrir. Y ahí me preparé y tuve una muy buena productora que fue Bea Beloni, que es recontra conocida, que la nombro porque en realidad los compañeros acá fueron muy importantes. Los cámaras que tenían entrenamiento y que salían todas las noches y que sabían lo que era cubrir. La productora, Tania y Juanchi desde Piso, muy generosos, Martín Duarte, todos muy generosos conmigo, me ayudaron, me acompañaron y me potenciaron porque el laburo no sale solo. Eso es tal cual. Es hacer equipo. Pero viste que en este medio no todo el mundo razona así como lo que está diciendo vos o lo que pienso yo. Para mí es clave tener un buen relacionamiento con los técnicos, por ejemplo, ¿no? No sé si eso te va a enriquecer. Pero acá en Unirradio a mí me toca trabajar con Diego, que aparte de ser operador, Diego es periodista, habla, digo, hace un montón de cosas, ¿no? Sé hablar. ¿Eh? Habla. Habla. Diego habla. Diego habla. Hola, chicos. ¿Ves? Diego habla. Bueno, pero digo, más allá de eso, digo, no sé, el mínimo de llegar y saludar, no sé, con Yamila, que es una compañera que para mí misma es nueva. Desde que la empecé a ver las últimas semanas, agarrar, saludar, buenas tardes, cómo andás, todo bien, tener dos o tres palabras, o sea, que eso que parece básico que nos enseñara todo, de chico, no es moneda corriente en este medio, lo digo yo, no es moneda corriente en este medio, para mí es fundamental, no es. Bueno, pero eso tiene que ver con la esencia de las personas, eso no se estudia en la facultad ni lo vas a aprender en un laburo, vos sos como sos, y yo creo que ahí siempre tu esencia va a salir a la luz. Siempre se puede mejorar. Obvio, pero obvio, pero está, o sea, bueno, ahí yo no sé. Te vas a hacer carnaval a, yo te saco de acá, te vas a hacer carnaval a TV Ciudad, entonces. Sí. Y ahí ya, ya ahí empezó. Y ahí ya quien dice carnaval dice criollas, quien dice criollas dice más obvio. Ah, sos buenísima para criollas, vos también. Ay, por favor, la chica de la vuelta de honor me apodaron, el loco de llevarme y la violés. Fue de lo más difícil que hice. Sí. ¿Por qué? ¿Tenías que estar en el ruedo vos ahí con el trófano? En el ruedo, a mí me encanta, me encanta el campo, obviamente me encanta, me encanta ese mundo, y lo que más me gustaba de ese laburo era salir de mañana, hacer notas, que tropillero, que el palenquero, el asado, la gente que se viene del interior y que para ellos el Prado es una fiesta más allá de lo que pasa en las jimeteadas terrestres. Dos puntos aparte. Y después estaba en el ruedo y cada vez que un jinete lograba una vuelta de honor, que es cuando se hacen más de cinco puntos. Yo ahora me perdí las reglas, pero las tenía. No me mires a mí porque tengo menos criolla que... Creo que son más de cinco puntos. Salsa criolla te puedo hablar. Tres y cinco, bueno. Yo le tenía que hacer la nota. Y remar en dulce de leche, no, lo que sigue. Lo sé que... Sí, no. Claro, cuando el monosílamo, ¿no? Entonces era muy difícil, pero igual eso también. Siempre digo las cosas que te sacan como de la zona de confort, que te hacen como aprender, te enriquecen, te... Está de más eso, ¿viste? Porque a mí me recontrafogueo también, porque uno tiene que estar preparado para eso. Tenés que estar preparado para los imprevistos. Es así. Y un imprevisto te va a enriquecer porque va a sacar lo mejor de vos, porque vos no te vas a quedar. Vos cuando la cámara está prendida, hay que seguir. No se puede decir corte, porque estás en vivo. Entonces vos... No, y tratar de capitalizar todo lo malo que pase. Obvio, obvio. Hacerlo jugar a favor. Obvio, siempre. Eso te va a enriquecer y te va a potenciar. Eso lo aprendés también. Sí, eso lo aprendés. No, porque te puede pasar que sos nuevo y te quedás mudo. Sí, obvio. Eso es normal. Pará, haces eso y para mí hay un momento bisagre ahí, que es cuando... Creo que te vas a hacer después, vemos, con Noelia. Sí, con Noelia y Tempo y las pocas nueces. Ay, les mando un beso. A la noche, ¿verdad? A la noche. Iba todos los días en esa época. Sí, de lunes a viernes. Y en un momento, ¿cuánto lo hiciste? Estuviste unos meses ahí. No, no. ¿O estuviste? Estuve dos temporadas, creo. ¿Dos temporadas? ¿Dos temporadas? ¿Dos ciclos hiciste? Sí, porque me acuerdo cambio de escenografía y todo. Sí, dos temporadas hice. Y en un momento de esa segunda temporada... En la segunda temporada... Te vuelvo a llamar Saeta. Sí. No. ¿Cómo fue? Pará, ¿cómo fue eso? Yo estaba haciendo... Mirá, esto está buenísimo contarlo, porque por las oportunidades. Yo estaba haciendo Después Vemos y una compañera que hacía gráficos en Después Vemos, Vero, Verónica Severo, hacía gráficos en Canal 10 en la mañana. Ella trabajaba de noche y de mañana. Me dijo, che, Noé, ¿sabés que están haciendo un casting para movilero de la mañana en casa? ¿Vos te interesa? ¿Qué? ¿Cómo es obvio? Está, manda el currículum acá. Está, perfecto. Yo voy a preguntar, me dijo, porque también era un casting cerrado. Dijeron que sí que mandara, yo mandé mi currículum y todo lo que me gustaría hacer en esa semana de móvil. O sea, mandé todas las sugerencias de lo que a mí me gustaría hacer de móvil. Porque lo mismo como en la carrera. O sea, acá, toda la carne al asador. Y si uno puede trabajar su contenido, producirse, como en el sentido de mostrar que yo tenía ganas de hacer ciertas cosas y que me podía ir bien haciendo ciertas cosas. Y dije, yo acá voy a poner, ¿qué me puede salir bien? Esto, esto, esto. Y ahí empecé. ¿Qué me gustaría hacer como móvil? Esto, ir a tal lado, no sé qué. Y tal, lo puse. Y era especial porque era Canal 10, además, ¿no? Y era especial porque era Canal 10. Para mí era una gran apuesta. Era una revancha. Bueno, y ahí fui en febrero, creo que fui a hacer el casting. Y después yo estaba, me acuerdo que cuando me enteré, estaba haciendo las, no, antes de hacer las criollas. Fue el último año de hacer las criollas, en el 2017. Que me llamaron y tal, me dijeron que en realidad había quedado yo. Y tal, y ahí dije, bueno, vamos y vamos. Después de que termine de hacer la criolla del Prado, me voy a Canal 10, un 17 de abril del 2017. Entré a la mañana en casa. Para, ¿implicaba salir de TV Ciudad? No. ¿Llegaste a hacer al mismo tiempo TV Ciudad y el 10? Sí. Y Martín Rodríguez también lo hizo. ¿Te pregunto esto? Sí, yo sé que Martín también. Los dos lo hacíamos en el mismo momento. Yo sé que Martín también. Te pregunto esto porque creo que en esa época entró a cambiar. Pero hubo un momento de la televisión, en este país, que los canales decían, ah, no, no, si estás en este canal. Por ejemplo. Era fantástico porque te pedían exclusividad pero sin pagártela. Claro, por ejemplo, hay historias de periodistas importantes de la época. No voy a dar el nombre porque no estoy seguro lo haya dicho él, pero recuerdo una cara muy importante de Canal 4 que en su momento no tenía espacio para ser un periodístico en Canal 4 y que había amenazado con lo voy a hacer en BTV. y el canal se lo prohibió rotundamente y no lo terminó haciendo. Hoy creo que por suerte cambió un poquito eso. Sí. Ya en ese momento, no es 2017, pero por lo menos capaz que no es tan estricto. Sí. Capaz que depende de la cara. Sí. En ese momento igual lejos. No, yo no me imagino vos ahora que estás totalmente, sos una figura, vos sos una figura de esa etapa ahora. No me imagino haciendo algo para Canal 5 o para TV Ciudad. Está difícil. Sí, sí, no. No creo que sea tan fácil. Bueno, igual se habló con el canal en algún momento, pero no estaban dadas las condiciones para que yo dejara TV Ciudad porque estaba haciendo la mañana y yo también en esta de, bueno, iba a la mañana, después iba al Ministerio y después iba a TV Ciudad. Y en un momento nos toca ir a cubrir el casamiento de Messi. Ahí va. Con la mañana en casa. Vamos a cubrir el casamiento de Messi. Sí, me dicen, che, de subrayado quieren que hagas unas salidas al aire. Ah, me encanta porque el momento que en mi casa de Noelia de hacer, hacer, hacer y hacer. Y aparte ahí te tocó, en subrayado hiciste todo. Sí, pero en realidad entré porque esa salida, o sea, en realidad en subrayado no me habían visto. Me vieron en esa salida y ahí me llamaron para ingresar al noticiero. O sea, esa salida del casamiento de Messi me valió el ingreso a subrayado. Por eso vuelvo a esto de que nunca sabes quién te está viendo. Yo en realidad cuando hice la salida en subrayado la hice, bueno, yo quiero que salga bien. Es la primera vez que voy a salir un noticiero. O sea, hicimos material especial para el noticiero que tuvieron contenido periodístico en el marco de la boda de Messi. Claro. Que nosotros no estábamos ni acreditados. O sea, estábamos de la puerta para afuera porque habíamos ido tarde. Que se yo, o sea. Chaucha y dos palitos. Había que hacer con lo que tenías. Lo hice dignamente y eso me valió el ingreso al noticiero en agosto. Y ahí sí, yo ya dejo todo y me quedo en el 10 porque ingresé al noticiero y estaba en la mañana en casa. Entonces ahí yo ya digo, bueno, ahora sí. Acá. Y ahí te empezás a tener muchos minutos de pantalla por día. La gente te empieza a ver abundante. De mañana te empiezan a ver abundante y de noche en otra faceta. Sí. ¿Y cómo fue ese periodo que fueron unos años que te tocó? Era agotador. Era agotador. Se veía agotador. Sí, era agotador. De hecho, me pasó una vez que mi madre me llamó y me dijo, Noelia, ¿estás enferma? ¿Te sentís bien? No, mamá, salí sin maquillaje porque no tuve tiempo. O sea, porque realmente el noticiero demanda eso, que uno tiene que priorizar otras cosas y a veces salís a la una a la calle, vas a, no sé, a un juzgado que tenés que esperar una audiencia y tenés que salir en vivo a las seis, a las siete y cuando se resuelva el caso, o sea, me quedé hasta la madrugada en algunos lugares cubriendo porque para el compañero del otro día, porque el noticiero termina, pero hay que, uno tiene que terminar su cobertura periodística para sus compañeros también del otro día y llevar el material. Eso fue como agotador, pero fue muy enriquecedor. Yo hoy extraño mucho el periodismo. ¿Sí? Extraño, sí, lo extraño. ¿Volverías? Sí, recontra volvería. Pero desde el lugar. Lo extraño desde un lindo lugar, ¿eh? ¿Desde qué lugar? ¿Desde el lugar de la calle o del lugar del piso? Porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Vos lo conocés los dos lugares muy bien. Sí. Y no, desde los dos lados. ¿Callejar también? Sí, me gustaría hacer eso. Y Liana, sí, lo dice muchas veces que extraña la calle, que le gusta la calle. Conocer historias, ¿viste? No hacer esa de todos los días, de ahora tal. Hacer cosas como especiales, historias, que estén buenas, cosas que estén lindas para mostrar y que tengan un contenido periodístico. A mí me encantaría, me encantaría. Y es un ejercicio que ahora yo también perdí en la mañana, que es una decisión propia, la de dejar la mañana. Y que estoy muy contenta con esa decisión. También extraño, porque eso tenía un ejercicio de... Yo ahora, por ejemplo, que no estoy en la mañana, me levanto todas las mañanas a leer diario. Bueno, ¿qué está pasando? Lo primero que hago es absorber la información y ver qué está pasando. Porque es un fobio que yo tenía, y un ejercicio que yo tenía, además del privilegio de trabajar en un lugar en el que tenías todos los días un diario en la mesa de trabajo. Diario de papel, como corresponde. Diario de papel, claro. Así que eso, estoy disfrutando mucho de este presente laboral, pero también extraño un poco algunas cosas que enriquecen mucho la profesión, ¿viste? O sea que, atención, voy próximamente en el canal uruguayo con Noelia y su programa periodístico, podemos llegar a decir. No, 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 no. A ver, a ver, dirección de Saeta TV, Canal 10. Atención, ¿eh? No, no, no. Mándame un SMS. Ella, a ver, una figura de ustedes, chicos, quiere hacer un periodístico. No, 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 dije eso. No, no, dije eso. ¿Qué dice el Zócalo? Noelia, quiero hacer un periodístico. No, extraño un poco el periodismo que dije. No, no sé, no. Yo soy súper inquieta y, de hecho, hace poco, también lo contaba el otro día. Es un recorte esto. No, presenté un proyecto que no prosperó porque había otras cosas, pero yo soy muy inquieta laboralmente y me gusta presentar y no soy de ir a sentarme a hablar con el canal y decir quiero conducir este programa, no. Pero sí como, mirá. ¿De proponer? De proponer contenido, sí. De proponer contenido, sí. Cosas que me gustaría hacer, sí. Pero no, ¿entendés? No, estás en Sonríe y estás en La Voz. Sí. Lo de La Voz ya no es nuevo. Lo de Sonríe tampoco porque ya hace un buen tiempo que estás. Pero son dos programas bien diferentes. ¿Desde qué lugar los disfrutás? Con Sonríe tenés el vivo, ¿no? Con La Voz es una súper producción. Sí, sí. Con Sonríe disfruto mucho porque los dos son programas que yo veía en mi casa. Y para La Voz, de hecho, trabajé como corresponsal, llamale. Claro. En la cobertura de todo lo que pasaba alrededor de La Voz. Entonces, lo que disfruto de La Voz, lo que más disfruto de La Voz... Que lo hace mero Chevalier ahora, ¿no? Sí. Súper trabajar en Sabantí con ellos. Una cra. Una cra. Lo que más disfruto de La Voz es la cercanía con la gente. O sea, recibir a los participantes, a sus familias, poder hablar con ellos, conocerlos. Y acompañar un proceso en un certamen que no es fácil, ¿no? Yo estoy como en ese rol de conductora, pero acompañando y del lado del participante. Mi lugar está con ellos, ¿no? Porque los coaches tienen otro viaje, ¿no? Que es trabajar con ellos, elegir con cuál siguen, con cuál no. Lo mío es estar... Bueno, vamos arriba. Es un rol en donde, digamos, la gente ve a Noelia. Sí. Esa es Noelia. Sí, sí. O sea, lo que te sale en el momento es lo que la gente ve. Lloro, me río. Digo, por favor. No te cuesta mucho llorar aparte, Noelia. No, me pasó situaciones... No lloraste en esta entrevista todavía. Viste que no te hice llorar. Estoy bueno. Vamos a mostrar algún video emotivo. Tenemos el video emotivo, ya Yamina en cualquier momento lo va a tirar. Soy re llorona, pero me pasó en algún momento de estar llorando y mirar al participante y decir, quien sonríe me pasa, estoy llorando más que el invitado. No, no puedo. O sea, tenés que tener un límite. Y ahí me muerdo el labio. Técnica. Ah, atención a la gente que está mirando en casa, entonces. Cuando Noelia se muerde el labio es porque está a punto de quebrar. Tenemos una música para que me canto. No, no me voy a que ver. No, no, no. No voy a llorar. No tengo motivos. Contanos, Noelia. Pensá en esas... Mirá, Noelia. Mirá. Pensá en esas... Contanos, Noelia, cuando venías con la caja de cartón en la terminal, con la carne congelada. Contanos esas coberturas por abuscadores. No. Bueno, no, no. No hablemos de eso. No, y en Sonría disfruto mucho, sí, el vivo y el otro día también lo hablaba. Disfruto mucho de tener como una... Viste que hoy te hablaba cuando entré a La Culpa es Nuestra, me sentí como un poco abrumada y capaz que con pocas herramientas. Era como lo primero que hacía. Y la vida me dio la oportunidad, años más tarde, de trabajar de vuelta con el piñe. Y se lo dije a él. Le dije, vos, para mí es increíble que casi... ¿Cuántos años pasaron? Estamos hablando de 20. 15 años mínimo. Entre 15 y 20 años. Y estar trabajando juntos, viste, a mí me parece mentira que empecé con él en Canal 10 y ahora estoy conduciendo, que para mí es uno de los conductores más grandes de este país y además es un gran compañero, es generoso, hace equipo, potencia, cuida, va para adelante y eso me parece que está bueno también decirlo. Jorge, yo pienso todo lo mismo. Sí. Yo trabajo con él. Es un tipo que te dice, che, ¿estás pasando bien? ¿Estás bien? O sea, podría decirlo, ¿no? Es muy bien, muy compañero. No, pero naturalmente es así. Es así. Sí, es así. Es así como lo que la gente ve es así. Y para mí está... Y con Rafa, que con Rafa, o sea, fui su asistente de vestuario cuando trabajaba en Nepal. Yo ahí lo conozco. Y ahora estoy compartiendo con él. Entonces para mí es divino eso. Y ellos son, de verdad, buenos compañeros. Con el Rafa, además, hice la voz Kids. Claro. Y fue tremendo laburo en equipo también. Así que nada, yo estoy súper contenta. Y disfruto, disfruto todo porque amo lo que hago y porque los programas en los que estoy me encantan. Entonces es como, está, mejor imposible. Muy pronto la voz, ¿no? Sí, muy pronto. Muy pronto. ¿Cuándo es muy pronto? Muy pronto. ¿Días o semanas? Ah, no, ahí no dije nada. Días o semanas. Días me parece que te fuiste mucho. Un poquito semanas, capaz. Semanas. Semanas. Bien. ¿Hay que esperar que termine un contenido argentino? No. ¿Ah? Este mes no va a ser. No, este mes ya se terminó. Este mes no va a ser y bueno. Pero pará, ¿va a coincidir con la Copa América? Sí. Y sí, todos tenemos que convivir con la Copa América. Vamos a convivir con el hermano, con la Copa América, con todo. Con todo. Contenido, contenido, contenido. Producción nacional. Vamos y vamos. Bien, bien. Un tanque que sale una vez por semana, la voz entonces. ¿Y que tendrá satélites o rebote en el noticiero? Rebote en el noticiero. Por ahora satélite, no. Está. Por ahora. No ahora. No, digo por ahora porque no escuché nada, Seba. No, no, no. Está bien, está bien. Pero invité que nunca digan nunca. No, no. Por ahora, no. ¿Cuál fue el momento, y tengo que ir terminando, cuál fue el momento en donde dijiste, en el medio de todo este recorrido que hicimos todo este rato, que dijiste, voy a tirar la toalla y ya está? Cuando me fui de buscadores, cuando empecé a tirar currículos por todos lados, a call centers, a red de cobranzas, a desesperada por trabajo. Ahí dije, ya está. No llegaste a trabajar ni en red de cobranzas. No llegué porque en realidad cuando estaba haciendo... Que es un trabajo recontra... A ver, pará, estamos jodiendo acá, ¿no? Es un trabajo obviamente recontra digno y que además hay un montón de... Yo estaba copada. Claro. Yo estaba copada. Pero, tá, implica, desde el punto de vista de la profesión, sí, tomar una opción, ¿no? Claro. Porque en este medio lo que pasa es, cuando la gente te deja de escuchar o te deja de ver, empezás a desaparecer. Es obvio. Sí, ahí y ahí fue un poco que dije, bueno, tá, pero me lo tomé como, tá, chau, estoy recibida, no llevo fin de mes, mis viejos me siguen pasando 5 mil pesos todos los meses. Suve la música. Ya está, o sea, me voy a otro lado, no me voy a llorar, chicos, porque ya pasó. ¿Sabés que necesitamos un corte en donde llores? ¿En serio? Como avance, sí. Ay, no, no puedo, no, no puedo. No vas a llorar, sé que lo habían arreglado ya. Estaba, ya estaba. Estaba hablado de antes, pero, no, tá. No me hagas esto. Bueno, tá, ahí en ese momento... Ahí es donde dije chau. Fue el momento más difícil de toda la carrera hasta ahora. Sí, sí, para mí sí. Lo recuerdo como con mucha angustia, viste, como de, no me sale nada, no encuentro nada, pero como te digo, no es que yo quería conducir o hacer notas o trabajar delante de cámaras, me había postulado para un montón de lugares, o sea, para trabajar detrás, lo estaba haciendo detrás de cámaras, pero como que no se me daba. Dije, bueno, listo, hagamos otra cosa y que la tele corra por otro carril y, bueno, que salga lo que salga, pero ya pasaron un montón de años, todo eso. Pero entiendo hoy, con el diario del lunes, que es muy fácil decirlo, y esto me costó un montón entenderlo, que yo soy así, que cuando las cosas no se dan es porque vienen otras, ¿no? De hecho, yo te hice como un, ¿no? Empezaron a aparecer otras cosas que estaban buenas. Capaz que yo estaba cómoda en ese lugar y me sigo quedando en Buscadores, por llamar a Buscadores, otro programa. Capaz que no estábamos ahora teniendo esta charla y me hubiese quedado ahí 15 años y no me... Eso del sacudón, de salir de la zona de confort que está tan de moda decir eso, pero lo digo realmente, decir, bueno, vamos a hacer otras cosas. Y una oportunidad que te lleva a otra y presentarte a un lugar que decís, yo acá vengo a quedarme y trabajar, porque uno tiene que trabajar para que las cosas le sucedan. Y tiene que trabajar todos los días. No es que después que entras a un lugar te da, chau. Podés entrar, pero después tenés que sostener esa carrera. Y hay un montón de factores que vos no los podés manejar, como esto que te contaba, que los ciclos se terminan. Yo en Desvelado estaba copada y pensé que el programa... Podía seguir un buen tiempo más. Un buen tiempo más. Pensé que en la mañana en casa iba a estar toda la vida. Cuando entré como movilera, ni me proyectaba como conductora. Dije, yo acá ya está. Móviles. El sueño el pide. Un día a un lado, otro día a otro. Conozco historias, conozco gente, conozco lugares. Ya está. Y después, las productoras que me empezaron a llamar, no, hoy te venís a piso, hoy falta Petru o Marines, venís a piso. Yo decía, no, no me manden a piso. Yo les decía, no quiero ir a piso, yo me quiero quedar en la calle. Y ahora les digo, gracias por mostrarme este camino. Por mostrarme que existía otra posibilidad. Y por mostrar que yo podía ser conductora. Y terminé siendo conductora en el programa junto a un gran equipo de conductores. Pero se los debo a ellas, porque yo no me proyectaba en realidad. También, mítico, una vez es como que, ah, ves un horizonte. Noé, mirá, tengo que cerrar la charla. ¿Qué es que lloré? Me quedé, me quedé, ¿eh? ¿Qué es que lloré? No, no, no llores, no llores. Tengo que cerrar la charla. Me quedé y otro día quiero conversar con vos del tema de redes sociales. Porque es un capítulo interesante. Sí, súper. Para mí es un trabajo también. Es un laburo, eso mismo, ¿no? Eso como adelanto, digamos. Pero estaría bueno un día, capaz, conversarlo también. De todo el laburo que da. Y que para poquitos segundos, ¿no? Y que es una entrada eso. Es laburo. Sí. Es un tema que está bueno, capaz que para otro día. Sí. Porque ahora no tengo tiempo. Y se llenó de gente ahí atrás. Todos porque nos quieren echar. Y todos porque nos quieren echar. Porque está Joaquín Doldán que viene en un momento. Bueno, muchísimas gracias por haber venido este ratito a Unirradio. Este, nada. Sabés, un montón de cosas que siento. Que para mí es importante que estrenes este espacio. Que estamos haciendo para Unirradio, pero que la gente puede ver en el canal de YouTube de Placast de Uruguay. Era importante que vinieras vos. Tu historia, me parece, está buenísima para arrancar este ciclo. Gracias. Así que, bueno, nada. Te vamos a estar viendo. Gracias. Para mí fue un placer. Es precioso venir a esta casa a encontrarme con compañeros que me cruzaban. ¡Ay, mirá quién está ahí! No, no puedo creer. Ahora la salimos. Ahora la salimos. Voy a dar un gran abrazo. Así que, bueno, gracias. Gracias por invitarme. Y el mayor de los éxitos para todo lo que hagas. Muy bien. Te quiero. Yo también. Cerramos esta... Voy a llorar, yo, boluda. Llorar, yo. Cerramos esta nota. Hacemos la pausa en Unirradio. Ya vení. Otra vuelta 2024. Todo el día.